El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá México, Andrés Manuel López Obrador, detalló en su conferencia matutina que debido a que el gobierno de Estados Unidos se encuentra en paro, la agencia del país de Donald Trump se integraría posteriormente. A la investigación, hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos y contestaron que están esperando que esto se resuelva para que puedan venir y participar en la solicitud que estamos haciendo. Quiero dejar de manifiesto que hay el compromiso de que se conozca toda la verdad, no vamos a ocultar absolutamente nada. Los políticos, iban con otro pasajero, también muerto en el siniestro pic.twitter.com barra x 3 w 4 f q r 5 or tiempo de morelos arroba tiempos de em. December 24, 2018 por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó a través de un comunicado que dos especialistas canadienses vienen a México para colaborar en la investigación y esclarecer lo que sucedió en Santa María Coronango, Puebla, a cargo de la delegación y como representante acreditado, vendrá el señor, Jimmy Cancino, quien será asistido por la señora, Nora Valé, investigadora senior. El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá arroba TSBC ANADA anunció el envío de dos especialistas a México para participar en la investigación del siniestro aéreo del 24 de diciembre en Puebla. Y estará al mando de la pesquisa, tendrá el apoyo de Nora Valé, quien es piloto profesional de helicóptero y lleva más de 30 años trabajando en el sector aéreo. Se reporta la caída de un helicóptero en el área de Tlaltenango, Puebla. Se habla que a bordo viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. Se menciona hasta el momento que al menos dos personas perdieron la vida. Pendientes a más información pic.twitter.com barra 6 osdcook en lr arroba en el. Aire. December 24, 2018. Nora Valé labora desde 2003 en la Junta de Transportes de Canadá y se ha desempeñado como investigadora senior, especializado en evaluación de tripulaciones y brinda asesoría técnica en investigaciones aeronáuticas. De parte de Prat. De acuerdo con Animal Político, los investigadores arribarán el día de mañana al aeropuerto de la ciudad de Puebla para iniciar las indagatorias el próximo viernes en el sitio de la tragedia. Con información de la neta noticias, Animal Político y Zócalo en portada, un perito en Santa María Coronango, lugar donde cayó la aeronave en la que viajaban la gobernadora del estado, Marta Erika Alonso, y su esposo. El senador Rafael Moreno Valle, quienes murieron el pasado 24 de diciembre en el accidente aéreo ocurrido poco antes de las 3 de la tarde horas a las afueras de la zona metropolitana de la capital de Puebla. Según medios locales, el helicóptero había despegado 10 minutos antes del helipuerto el Triángulo de las Ánimas, en Puebla, e iba con destino a Ciudad de México. Foto, Alfredo, Fernández, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.